Hola, yo soy Bárbara Covarrubias, bienvenidos a esta, nuestra primera práctica de ejercicios hipopresivos para principiantes. Y esta es una práctica cortitita en la que te voy a explicar cómo hacer la apnea. Vamos a la apnea. La apnea es un vacío de nuestro sistema respiratorio, si es un momento en el que nos privamos de oxígeno y dejamos de respirar. Generalmente, o estamos acostumbrados a hacer apneas inhalatorias. ¿Cuál es el ejemplo más común? Una apnea inhalatoria es cuando estás en la alberca o en el mar, tomas aire y te metes debajo del agua. Entonces vas a sostener ese aire mientras tú estás debajo del agua y esa es una apnea inhalatoria, me llene de aire. Nadamos y llego al otro lado, suelto el aire o lo voy soltando mientras voy avanzando. Esa es una apnea inhalatoria. En el caso de los hipopresivos, las apneas son expiratorias o después de expirar o después de exhalar. ¿Sí? Entonces yo tomé aire, expulso el aire y ahí hago mi apnea. Entonces siempre la apnea debe ir seguida de una inhalación. ¿Qué pasa si yo jalo aire por la nariz cuando hago la apnea? Pasa lo siguiente, inhalo, exhalo, amnea. Y yo tendría que inhalar, pero no puedo porque ya tengo aire. Entonces se interrumpe el ciclo normal de nuestra respiración que habíamos dicho es inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, amnea, inhalo, exhalo. Ya no puedo volver a inhalar porque tengo aire. Entonces es muy importante que recuerdes que tu apnea tiene que ser expiratoria. Después de exhalar ya no debe entrar nadita de aire por tu nariz mientras haces la apnea y expandes tus costillas. Al principio esto cuesta trabajo porque tu cuerpo y tu mente están acostumbrados a inhalar. Abro torso, costillas, expando mi cavidad torácica, inhalo, exhalo, se cierra. Y en los hipopresivos hacemos la apnea y sin aire, usando solo la musculatura de nuestro diafragma y de nuestra espalda y nuestro pecho, tenemos que abrir de nuevo las costillas y expanderlas. Entonces lo que vamos a hacer es practicar esta parte de hacer la apnea. Vamos a hacer tres respiraciones, una apnea, lo vamos a hacer tres veces. Y el truco que vamos a usar hoy es taparnos la nariz cuando hacemos la apnea. Es decir, voy a estar aquí sentado, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, apnea, el apnea, pinzo mi nariz para no jalar aire y con mi diafragma empujo las costillas hacia afuera abriendo el tórax. Vamos a dejar los brazos bajos, ya tenía aquí, y voy a empezar. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, tomo aire, expulso el aire, apnea, y me preparo para abrir costillas. Inhalo, exhalo, una vez más, inhalo, exhalo, tomo aire, expulso el aire, apnea, abro costillas, abro costillas, inhalo, exhalo, una vez más, inhalo, exhalo, tomo aire, expulso el aire, apnea, abro costillas y pinzo el nariz. Vamos a repetir este ejercicio, pero lo vamos a hacer recostados. Cuando estamos recostados, es más fácil sentir la apnea. De pie, cuesta un poquito más trabajo hacer la apertura costal, es decir, abrir las costillas. Cuando estamos recostados, es mucho más fácil. Entonces, voy a ir abajo. Bajo lento mi espalda al piso, alargo mi cuello, relajo mi espalda, de modo que pueda respetar la curva natural de mi espalda aquí donde pegue en el piso. Voy a recargar los talones y despegar los dedos. Voy a llevar los brazos formando un hexágono aquí. Palmas de las manos hacia adelante. Presionas tus homóplatos contra el tapete. Inhalo, exhalo. Y en la apnea, levanto, pinzo mi nariz. Y regreso los brazos bajos. Inhalo, exhalo tres veces. Amnea, pinzo mi nariz. Regreso, inhalo, exhalo tres veces. Amnea, pinzo mi nariz. Y terminamos nuestro ejercicio de hoy. Muy bien. Palmas de las manos hacia abajo, manteniendo un hexágono. Inhala. Exhala por la boca. Inhala. Exhala. Toma aire. Expulso el aire. Preparo la apnea, pinzo mi nariz. Exhala. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Toma aire. Expulso el aire. Amnea. Abro costillas. Pinzo mi nariz. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Toma aire. Una vez más. Inhala. Expulso el aire. Amnea. Abres costillas. Pinza el nariz. Relaja los pies, relaja los brazos. Muy bien. Voy a subir. Eso es todo por nuestra práctica de hoy. Espero que te haya servido el ejercicio y que vayas entendiendo cómo es que tenemos que hacer la apnea, cómo es una apnea exhalatoria o expiratoria, es decir, que no vas a jalar aire. Y esto va a ser siempre que practiques tus hipopresivos. Mientras vas iniciando y que estás haciendo tus clases y tus prácticas de principiante, puedes hacer ese truco de pinzar la nariz mientras haces la apnea. Con el tiempo, obviamente, que dejas de pinzar tu nariz y practicas hacerlo ya de manera consciente el no jalar aire. Ok, ve soltándote, ve soltándote conforme vayas practicando hasta que se vuelva cada vez más fácil. Vas a sentir un poquito de presión tal vez aquí en tu glotis, como que se cierra, es normal. Y te recomiendo ver, va a estar aquí en el enlace al video de cuánto debe durar mi apnea. Eso es bien importante, es un video como de ocho minutos, más o menos, en el que te enseño cómo calcular el tiempo de tu apnea. Ya sea que seas principiante, intermedio o avanzado, puedes ir viendo conforme vayas avanzando en tu práctica. Decir, ok, mi apnea al principio es de cinco segundos, tres semanas vuelvo a calcularlo, cuatro o cinco semanas vuelvo a calcularlo hasta llegar a esos veinte segundos, más o menos. Muy bien, eso es todo por hoy. Gracias por conectarte, por empezar tu práctica. Felicidades, vas a ver que lo vas a disfrutar muchísimo. Y el secreto aquí es la constancia, solo son veinte minutos, solo dos días por semana. Y con eso, sostenido en el tiempo, vas a tener todos los beneficios de esta práctica de ejercicios hipopresivos. No olvides respirar. Bye, bye.